Señor consejero, hoy vengo a hablarle de un choque de trenes. Por un lado, tenemos un informe PISA 2015, fabuloso, que nos coloca en la mejor posición de España en competencias como ciencias y lectura y segundos en matemáticas, y por el que empiezan a llamarnos, no sé si lo ha oído, la Finlandia peninsular. Y por otro lado, el lado oscuro, diría yo, el 37,2% de los alumnos castellano-leoneses han repetido curso y al menos una vez antes de cumplir los 15 años. Y esto, señor consejero, choca. Las tasas de repetición en Castilla y León a los 15 años es un punto superior a la media de España, es elevado y triplica la media de la OCDE. Esto significa que tres de cada diez alumnos, niños, repiten nuestra comunidad. Así que ahora hay que poner todo el esfuerzo en ser Reino Unido, por ejemplo, con las tasas de repetición cercanas a cero. Nos hemos acostumbrado a que los niños y las niñas repitan. Parece ser un índice más que asumido, con normalidad, un residuo estadístico, pero la sociedad en su conjunto no se puede permitir que ningún niño se quede atrás. Tenemos datos y sabemos cuáles son los cursos donde los alumnos se quedan rezagados, en la ESO. Y así, ahí es donde hay que aplicar las políticas públicas, como el aumento de profesores de apoyo que Ciudadanos, en el presupuesto del Partido Popular en el 2017, lo ha dotado con nueve millones de euros para contratar más profesores. Y hablarle de un 16,6% de niños y niñas al que se les ha hecho imposible aprobar todos los cursos de primaria es hablar de flacaso, señor consejero. Pero si además hablamos de que el sistema educativo castellano y leonés es más exigente con los alumnos de primaria que el conjunto de España, es un dato para la reflexión. Es doloroso que niños de seis a doce años estén diciendo adiós a sus compañeros de pupitre. Y sorprende cómo existe suficiente cobertura de educación infantil. No podemos olvidar tampoco la tasa de abandono temprano, en un 16,9%, que sigue siendo alta. Con estos datos, siento decirle que la educación en Castilla y León se resiente. Falta un pilar de construcción para futuro. Tenemos que mejorar en la respuesta educativa a los alumnos que experimentan dificultades en el aprendizaje. Y la solución, señor consejero, no es repetir curso. Por lo tanto, ¿cómo valora el señor consejero todos estos datos? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Educación. Muchas gracias, presidenta. Perdón que le dé la espalda. La verdad es que es una pregunta que le agradezco. Es una pregunta de gran altura técnica y, además, nos sitúa ante un problema que tenemos en España, que es la alta tasa de repetición. Efectivamente, la OCDE nos está diciendo que en España se utiliza demasiado la tasa de repetición. Pero, en realidad, para valorar la tasa de repetición, tenemos que tener en cuenta sistemáticamente cuatro indicadores para ver un poco la foto de conjunto. Hay cuatro indicadores por lo que se refieren a los indicadores de resultado. Por lo tanto, hay indicadores de procesos e indicadores de recursos. Los cuatro indicadores clave de resultado son la tasa de repetición, que nos dice el número de alumnos que han repetido como mínimo un curso. Por eso, en este momento, como saben, en la norma, los alumnos solo pueden repetir un curso por etapa, un curso en infantil, en primaria, en secundaria. Pero hay que tener en cuenta también la tasa de idoneidad que se refiere al porcentaje de alumnos que acaban la ESO con la edad teórica con la que debieran acabar, 15 años. Tenemos que tener en cuenta también la tasa de titulación, en este caso bruta, que se refiere al porcentaje de alumnos que acaban en relación a la edad ideal, o sea, que titulan la ESO, y la tasa de titulación neta que se refiere al porcentaje de alumnos que aprueban cada año y a los que suspenden. Y, por último, la tasa de abandono escolar. Tenemos que ver estas cuatro tasas. ¿Qué ocurre en Castilla y León en particular? Aunque en esto no somos muy distintos lo que pasa en España. Bueno, pues yo podría decir, para salir airoso de la pregunta, podría decirle, hombre, pues desde hace dos años en Castilla y León, a partir del segundo de la ESO, hemos bajado la tasa de repetición por debajo de la media estatal. Eso quizá indique un cambio de tendencia. Pero bueno, en realidad en Castilla y León se repite mucho, en España se repite mucho. ¿Cómo hay que valorar la cosa? Relacionando los cuatro indicadores, ¿qué nos dicen? Pues que Castilla y León tiene un sistema educativo duro, exigente. Aquí hay cuatro profesores en el aula, dos del Grupo Parlamentario Popular y dos Socialista, y seguramente no me dejarán mentir, aunque no sé si el señor Martín Benito a lo mejor es populista poniendo notas, pero seguramente si es un profesor estándar, pues son duros. Tenemos profesores exigentes. Los profesores en Castilla y León recuerdan el sistema LOXE, según el cual los alumnos titulaban casi automáticamente, de tal manera que uno podía suspender todas las asignaturas en la ESO y al final acababa titulando. Y esto en Castilla y León nos producía sarpullidos en general. Pero por otro lado, en la educación obligatoria siempre hemos dicho, lo ideal es que todos los alumnos titulen. Bueno, ¿cuál es la situación? Pues tenemos una tasa de repetición alta, una tasa de idoneidad alta, es decir, que los alumnos titulan con más edad, pero no tenemos una tasa de titulación baja, sino más bien las tenemos de las más altas del país. ¿Y esto qué nos está diciendo? Pues nos está diciendo que en Castilla y León la repetición sí se utiliza como instrumento pedagógico. Y muchos profesores entienden que es bueno para los estudiantes que puedan repetir un curso, para que afiancen la materia, no se nos pierden. Otros alumnos sí se nos pueden perder. Y es ahí donde tenemos el problema. Y precisamente por esto, y también en colaboración con ustedes, yo les agradezco en este sentido los acuerdos… Consejero, tiene que terminar. Estamos poniendo en marcha el programa que llamamos de acompañamiento a la titulación, porque efectivamente hace falta acompañar por el propio profesor en el aula, una vez que han acabado las clases, a los alumnos que van más rezagados, desde edades tempranas. Consejero, termine. Perdón, sí. Y acabo ya. Y también lo vamos a abordar en FP, porque ahí la tasa de fracaso sí que es verdaderamente preocupante, en España y en Castilla y León. En fin, le agradezco mucho la pregunta. Es un tema nuclear. Muchas gracias. Señora Rosado, ¿quiere tomar la palabra? Gracias, presidente. Pues nada, solo decir que viene un plan prefe, y es un buen plan, que ya Ciudadanos lo adelantará, y seguramente que al consejero le gustará para disminuir la tasa de repetición infantil. Gracias. 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 Gracias.